La expo más grande de abarroteros mayoristas está en Puebla. En 17 mil metros cuadrados se exponen más de 14 mil marcas entre alimentos, electrónica e insumos. El objetivo es concretar acuerdos de negocios y ampliar marcas. Pues si se logran acuerdos, ya hemos cerrado algunas ventas entre ayer y hoy, a lo mejor por unas 10 o 15 facturas hemos iniciado. Y algunos acuerdos que se venían platicando en meses anteriores, se terminan como de, si no de consolidar, sí de tener un acercamiento en estos foros y sobre todo lo que nosotros recogemos para poder seguir adelante. Manejamos todo lo que es sopa, aparte de tres estrellas manejamos harinas de hot cakes, harinas de trigo, también tenemos galletas de las dos marcas. Bueno, ahí tenemos el exhibidor que es parte de la moderna y aparte hay otras galletas que son de tres estrellas que son, digamos, nuestra marca premium. ¿Es en todo el país? En todo el país, principalmente en Estado de México, pues bueno, somos líderes totales de mercado. El canal de mayoreo abarrotero es el vehículo más importante de distribución a nivel nacional. Lleva las mercancías de proveedores y productores nacionales y extranjeros hasta el último rincón del país. Tenemos participación en el mercado de Puebla porque es en todo el país donde tenemos mercado y hablando propiamente de Puebla, es una plaza con dulcerías importantes donde movemos un volumen importante. No es necesario ser abarrotero, si tiene intereses en el ramo o una pequeña tienda, puede acudir a la Expo Anam, la cual concluye este 7 de septiembre en el Centro Expositor de Los Fuertes. Con imágenes de Giovanni Palma para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.